¿En qué parte de nuestro cuerpo podemos ver una media luna blanca? Uña. Uña, correcto. ¿Sabes ese que dice? ¡Ay, que me la quitan de las manos! ¡Que me la quitan de las manos! Mira, si te vas a poner así, cada vez que te cortes las uñas, te las cortas tú solito.